Muchas gracias por dar este paso, muchas gracias por participar y mucha suerte y mucho curro. Tenemos dos personajes muy importantes que son la garza y el drag, que es el dragón. Y queremos precisamente que sean protagonistas de la jam. Es decir, el juego que presentéis debe contemplar que tanto garza como drag, garza como dragón, están en el juego de alguna forma. ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol de Neymar! ¿Cómo te enseñé? Hace cuatro años que juego a League of Legends. No digas eso, di menos. Ah, menos. Hace un mes. ¿Y qué lo eres? Eh, platino. Madre mía, ese boli. Bueno, pues a pronto creo que... Está, está... No tiene tampoco nada para saltar y cuidado porque se puede dar media vuelta. Los Minions haciendo mucho daño. Corre, corre, pequeño, saltamonte. Le va a encender el mechero. ¿Querías fuego, nena? Pues tienes aquí fueguito. Rumble que se clasifica. Increíble. Su equipo le está carrileando. ¡Bien! La mejor jugada y tenemos victoria, ¿eh? ¡Victoria! ¡Delena! Oye, enhorabuena. Enhorabuena. He jugado súper bien. He jugado muy bien, ¿eh? Bien, equipo, manos aquí. Vamos aquí. Bien, bien. ¡Uno, tres, San Feliz! ¡Vamos! ¡Vamos! Sobre todo, mucha motivación, muchas ganas. Al final, la gente que nos dedicamos a esto no es un camino del todo fácil. Entonces, si estamos, es porque realmente es lo que queremos y lo que nos gusta. Para que veas que mi día a día también es muy variado, también cambia mucho de un día para otro. Pero intento que sea, si te lo pongo por horas, que a mí me gusta, que sean cuatro horas hasta las seis de la tarde. De todo lo variado y que a partir de ahí se dedique solo al gaming. Muy completo y que va a variar mucho de la empresa. Pero ya te digo, por suerte mi trabajo es muy divertido y muy creativo en ese aspecto porque te dejan muchísima flexibilidad.